...que nos llegan ahora mismo a través de todos los teletipores que se ha producido, un fichaje muy sonado del que todo el mundo hablaba y que por fin se ha cerrado hace unos instantes. Desde luego Manolo es una gran noticia y sobre todo muy buena para el club, que se hace con un jugador muy importante para sus intereses. Gran disparo del atacante que sale desviado por muy poquito. ¡Gracias!